Ahora si estamos solos, olvídate de todo Es tiempo de vivir el amor que sentimos tú y yo Sé que lo estás deseando como yo lo deseo Juntemos tu piel y mi piel que están llenas de fuego Y bésame como yo, envuérdeme con tu amor Porque esta noche es nuestra y se presta para los dos Abrázame fuerte amor y ahórgame con tu calor Que en este instante sentimos los dos la misma pasión Cierra amor mío tus ojos, te besaré poco a poco No dejes que el tiempo se acabe, que no llegue a su fin Rompamos las barreras que nos tienen alejados Que este bello momento hay que vivirlo Oh 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 Sin duda, sin miedo Bésame como yo Encuérdeme con tu amor Porque esta noche es nuestra y se presta para lo roto Abrázame fuerte amor Y ahógame con tu calor Que en este instante sentimos los dos la misma pasión Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Quiero darte mi corazón Sin duda, sin miedo Bésame como yo Encuérdeme con tu amor Porque esta noche es nuestra y se presta para lo roto Abrázame fuerte amor Y ahógame con tu calor A continuación Gracias.